Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mini World, en esta ocasión nos encontramos en una mapita de parkour, el cual se llama Parkour Michi y como pueden ver justamente nos dejan aquí en este pequeño lobby con una carita de gato bastante pero bastante bonita y es que me parece que le da un toque bastante tierno el hecho de que al parecer con sus ojitos está mirando hacia arriba no sé por qué pero ese tipo de mirada en plan hacia arriba por lo general suele dar un aspecto tierno, no entiendo por qué razón pero generalmente pues suele suceder eso y como pueden ver también nos han dejado aquí pues al creador del mapa que ciertamente no sé si esta será su skin como tal pero se ve bastante pero bastante bonita aunque bueno un poco perturbador que su cabello sean brazos, bueno técnicamente no es cabello aunque pareciera y es que pues está un poco en plan flotando, no está conectado a su cabeza pero se ve bastante curioso así que de momento vamos a quitarnos esta camarita que por cierto ya saben que dejaré en la descripción del video la huida del creador junto con el nombre del mapa para que puedan buscarlo y descargarlo sin problema así que de momento vamos a comenzar con este parkour de un mundo de gatos bueno no se llama así pero prácticamente a eso se refiere ¿no? así que vamos a ver qué tal nos va, empecemos saltando, esta vez no sobrevives y caes ok, me parece interesante este letrero, nos dan una pequeña advertencia que bueno técnicamente se supone dicen los gatos siempre caen de pie pero obviamente si es una altura muy alta pues aunque caiga de pie pues te los revientas completamente ¿no? obviamente pues no podríamos llegar a sobrevivir aunque claro no veo suelo sino pues directamente el vacío lo cual lo hace todavía más mortal, veamos qué tenemos por aquí a poner a prueba tus habilidades y claro que sí, segundo nivel y ya me ponen pues algunos bambús finitos que saben que suele ser lo que más se me complica, el tema de saltar en partes bastante finas por poquito y me caigo ahí, algo curioso pero bueno por suerte lo hemos logrado pasar sin tanto problemita oye dato curioso desde lejos, oye en serio está curioso desde lejos, se ve como si estuviera en plan aumentando la figura del gato y si se dan cuenta no sé si solo sea mi imaginación pero al menos esa distancia pareciera que esto es el cuerpo del gato en plan acostado boca arriba, tenemos ahí sus garritas y justamente como en plan si estuviera levantando la carita para vernos hacia nosotros ¿no? se ve bastante curioso pero al menos a mí me da esa pequeña impresión veamos qué tenemos por aquí pues, Karen quiero comer eso de la pecera ok pues parece que el gato pues tiene un poco de antojo de pescadito aunque cosa curiosa no veo pescados y tampoco veo pecera simplemente he visto pues unos cuantos frasquitos con luciérnagas puede que el gatito se haya confundido, eso es posible pero bueno vamos a continuar, ciertamente no sé si comerán luciérnagas pero obviamente el pescadito yo creo que sí a ver dice me gusta rasgar la lana ok supongo que esto debe ser como una especie de representación de una, ¿cómo se llama este? ahora mismo no recuerdo el nombre pero suele ser como una barra en plan que suelen rodear con hilos y sirve para que el gato pues en plan afile las uñas ¿no? para que esté ahí rasguñando y pues no esté ahí destrozando tus muebles ¿no? que en ocasiones pasa creo que le llaman rascadera aunque no sé exactamente no me acuerdo bien cómo se llama pero ciertamente pues sí suele ser así como una especie de barra con hilos ¿no? para que ahí se ponga a arañar como pues si no hubiera ningún problema ok regresamos un poquito porque dato curioso nos han dejado un letrero que justamente ahí enfrente pues no puedo leer cosa curiosa bueno odiamos el agua pero todo sea por vivir interesante ok ciertamente los gatos no les gusta mucho el agua o generalmente no hay algunos que sí supongo que será en plan de que los acostumbren de esos chicos pero vamos a ver si no nos hacemos daño ok perfecto justamente ha funcionado porque ya sabemos que en ocasiones pues el agua no nos detiene exactamente la caída completa si es que no es muy profundo por suerte en esta ocasión sí que han dejado solamente un cubito pero ha estado bastante profundo así que no teníamos mayor problema a ver qué tenemos ahora unos pescaditos ok por un momento pensé que esto era una especie de gato pero así en plan planito y que no tenía mucha figura pero honestamente si dicen que es un pescadito creo que la figura le va un poco mejor aunque hubiera estado bien que le hubieran puesto una franja así en plan en medio blanca y le hubiera dado un toque mejor de pescadito pero bueno que tenemos por aquí solo para noobs y de este lado un poco más de lo mismo ok entonces el nivel en plan normal debe ser por el pescadito girando lo que bueno no sé yo si los peces girarán pero casi llego este pescadito giratorio parece ser que me va a dificultar un poco las cosas aunque por suerte hemos logrado hacer algo habrán visto un pequeño corte pero me caí fácil unas 7 veces aquí así que es algo bastante curioso pero es que este tipo de obstáculos siempre son problemáticos en especial cuando es así de deforme ¿no? cuando es algo así en plan un poco más parejo creo yo que es un poco más fácil pero en muchas ocasiones cuando es algo disparejo pues te sueles atorar y se vuelve un poco más complicado de lo que debería pero por suerte logramos alcanzar el checkpoint y con eso podemos avanzar sin tanto problema a ver dale una manita de gato ok me parece bastante bien y supongo que efectivamente aquí nos ponen unas cuantas garritas de gato cosa curiosa veo que solamente tienen 3 garras creo que nunca me he fijado mucho en las garras de los gatos pero yo diría que deberían ser 4 ¿no? me parece que son 4 y luego tienen como uno extra pero así como en plan muy débil en la parte de arriba o esos son los perros ahora mismo no estoy seguro pero de que sean 3 creo que eso sí que no es un poco curioso pero bueno vamos a continuar a ver hora de saltar ok una vez más saltos aunque ¿cuál es el objetivo? ok aquí me lagué un poquito pero ¿cuál es el objetivo de saltar aquí? si veo que estas son escaleras y puedo caminar tranquilamente de hecho veo que no era necesario para nada el tema del salto pero bueno igual hemos pasado así que no hay tanto problema a ver aquí dice las apologéticas son más ricos ok ¿qué se supone que sea esto? nunca había escuchado esta palabra y bueno aquí veo que son ajuelotes supongo que será como su nombre científico o algo así por el estilo porque debo decirlo en la vida lo había escuchado oye les quedaron bastante bonitos pues no sé si los gatos se los comerán pero dice que están ricos no sé si creerles o no pero la verdad es que les han quedado bastante bien aunque debo decir el nombre muy extraño para mí la verdad es que en la vida lo había escuchado y de no ser porque los tienen aquí pues en plan construidos en la vida habría yo pensado que se trataban de los ajuelotes pero bueno vamos a continuar oh dios mío camina de puntitas ok vamos a ver en esta ocasión pues ya nos ponen una pequeña zona fina en la cual pues tenemos que ir caminando tranquilamente con el shift en plan como de puntitas para evitar caernos que ciertamente cuando tiene cierta habilidad debería ser más fácil y sin necesidad del shift como pueden ver pues aquí seguimos un poco con lo mismo pero ahora con madera que directamente pues es un poco más fácil aunque ciertamente no son bloques enteros así que de igual forma me podía haber caído pero parece que lo hemos pasado sin tanto problema algo que me sorprende es que ciertamente los gatos luego pueden hasta correr en zonas pues bastante finas y la verdad es que es bastante curioso a ver tengo que escalar pero no soy un chango me parece bastante bien parece que ahora tenemos que ir escalando por unas cuantas paredes y bueno eso es muy cierto los changos si escalan pero generalmente en árboles no sé si un chango podrá escalar así en plan una pared esa caída no me la esperaba para nada en especial porque fue por atorarme con esto de las enredaderas pero bueno como decía es que no sé hasta qué punto un chango podrá escalar así en plan pues por este tipo de lugares una caída más vaya detalle pero por suerte en esta ocasión hemos alcanzado el checkpoint pero como decía no sé hasta qué punto un chango puede escalar paredes como tal porque ciertamente los changos se escalan pero árboles y en plan una pared creo yo que no serían capaces cosa que los gatos en ocasiones me sorprende mucho que agarran en cierta velocidad y empiezan a trepar una gran altura como si no les importara está bastante interesante la verdad a ver qué tenemos por aquí los barrotes es mi especialidad ok me parece bastante bien pero ciertamente la mía no lo es y es que en ocasiones me termino cayendo en este tipo de obstáculos ciertamente si pasamos el bambú esto debería ser pues un poco más rápido y ciertamente no nos ha dado tanto problema pero podría haberse complicado cosa curiosa estamos teniendo realmente niveles pues bastante sencillos aunque está bastante curioso lo que nos están dejando en los detreros a ver tenemos que luchar contra karen para encontrar la salida ok pues cosa curiosa aquí pusieron karen con c y atrás cuando era lo del pescadito lo pusieron con k porque pues no lo sé pero bueno nos llevamos una espadita que aquí nos dejan pues para luchar está bastante bien y bueno espérense dijeron luchar contra karen no contra un ejército de karen que se supone que haga yo contra tantos enemigos bueno vamos a intentarlo uy salieron esta no era parte del plan que no me maten por favor pues parece que esto va a ser más complicado de lo que parece o tal vez simplemente podamos pasar de largo mira no sé si podíamos bueno si pudimos espérate ¿qué? ¿what? ¿qué acaba de...? ok ok esto no me lo esperaba para nada parece que no hemos podido escapar del todo de karen y es que no esperaba para nada que pudieran abrir la puerta así en plan sin problemas me sorprendió mucho porque yo dije pues bueno hemos logrado pasar y parece que no hay problema pero de verdad me estás diciendo que pueden abrir la puerta cuidadito ok esto no me lo esperaba hay más karens por aquí ok espero que no me ataque porque le di a un personaje de ahí ok parece que hemos terminado sobreviviendo esta batalla pero simplemente por tomar la estrella y sin darnos cuenta oye pues mira que después de estar ahí viendo unas cuantas curiosidades de los gatos pues nos tuvimos que enfrentar a la dueña la cual pues parece ser que tenía alguna especie de habilidad de multiplicación porque en serio me dicen tienes que luchar contra una y de momento me ponen 20 bueno obviamente no las conté pero eran bastantes eso es muy cierto y lo que me sorprendió mucho es que dije bueno está el botón puedo pasar ¿no? y de momento abren la puerta y también se cuelan era algo que no me esperaba para nada y bueno al final no terminamos pues acabando con todas ciertamente pues acabamos con unas cuantas pero me empujaron prácticamente hacia la estrella y con eso terminamos el mapa la verdad debo decir que ha sido un mapa bastante sencillo pero me ha parecido interesante el tema de lo que nos iban dejando en los detreros porque era como en plan algunas curiosidades de los gatos un poco en plan de ¿sabes qué? pues aquí tienes que usar tu habilidad como para caminar con una especie de gato ¿no? para intentar pasar y me parece un detalle bastante bastante interesante ciertamente me hubiera gustado que tuviera un poco más de decoración en plan no sé algunos gatitos tal vez algún gato completo o ese tipo de cosas pero la verdad es que los niveles han estado bastante sencillos y hasta cierto punto ha estado la verdad es que bastante entretenido la batalla final no me la esperaba para nada aunque bueno al final prácticamente pues las Karens han sido las que nos han empujado a la estrella y digamos que nos han llevado a la victoria aunque bueno con una buena golpiza porque me dejaron prácticamente a un golpe para volverme a matar pero bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima y adiós